En presencia del Señor Te entrego el corazón Y todo lo que soy De tu mano en este altar Sellamos esta unión Con su bendición Me entrego a ti Consagro mi vida Me entrego a ti A tu amor Que me guía Me entrego a ti Sin temor Sin medidas Me entrego a ti Tú eres para mí Reflejo del amor Que me tiene Dios Ya no somos dos Un mismo corazón Unidos en su amor Me entrego a ti Consagro mi vida Mi vida Me entrego a ti A tu amor Que me guía Me entrego a ti Sin temor Sin medidas Me entrego a ti Me entrego a ti Me entrego a ti Me entrego a ti Concentro mi vida Me entrego a ti Me entrego a ti A tu amor Que me guía Me entrego a ti Me entrego a ti Sin temor Sin medidas Me entrego a ti Me entrego a ti Sin temor Sin temor Me entrego a ti Me entrego a ti Me entrego a ti Consagro mi vida Me entrego a ti Me entrego a ti Hasta el último aliento De mi vida Sin temor Me entrego a ti Esa vida Me entrego a ti Me entrego a ti ¡Gracias! ¡Gracias!